¿Cómo están, Family People? Bienvenidos a una edición a tu canal, La Nueva Revolución del Salvador. El presidente Bukele, sin piedad, describe a uno de los periodistas del Faro, refiriéndosele como basura. Pero, ¿tendrá razón Bukele en referirse así a un periodista o no? Pues, vamos a analizar esta noticia. Aquí lo tenemos. El presidente Bukele, quien es el máximo líder de toda la región americana. Y hay que decirlo, porque, aunque a muchos les duela que digamos esto, es así. Nayib Bukele es el máximo referente de América, ni siquiera es Estados Unidos. Y cuando digo eso, no estoy diciendo que somos la primera potencia mundial, económica o bélica. No, no, me estoy refiriendo a que el presidente Bukele es el que ha sido y el que es más aceptado en el pueblo de América. En Estados Unidos, he visto el apoyo descomunal que Nayib tiene. No solo de parte de gringos, sino también de distintos latinoamericanos, venezolanos, cubanos, chilenos, argentinos, uruguayos, hondureños. Luego usted lo ve también en los comentarios, como dicen, necesitamos a un Nayib Bukele en Colombia, en Chile, en Guatemala. Y así. Es más, usted viene a estos lados de Europa y cuando usted se sienta a hablar, de hecho, ya voy a subir una pequeña entrevista que me encontré aquí en Dinamarca a una suscriptora. Miren, a una suscriptora de Perú me la encuentro en Dinamarca y lo primero que hace es hablarme de Nayib. Imagínense, me dicen, no, yo por usted descubrí a Nayib en Dinamarca, brother, y es de Perú. Una cosa bien loca. Después voy a subir la entrevista. Pero lo que le dice el presidente al periodista es, esta basura, sobrino de un genocida. Dice que las pandillas cumplen un rol social necesario en El Salvador. Dice, y si quitas las pandillas habría una crisis social, ya que ellos cumplen una función. Estos son los referentes de la comunidad internacional. Total absurdo. Yo creo que usted ya había visto este video, lo cual le habíamos presentado. Así que vamos a ponerlo una vez más para que cada uno de ustedes pueda llegar a sacar las conclusiones de lo que dijo el periodista del Faro. Para mí es un tanto absurdo. Es como querer decir que Colombia no tenía que haber exterminado con Pablo Escobar porque él estaba cumpliendo una función dentro de Colombia. Veamos. Hay que hablar de una cosa. Las pandillas cumplen un rol social desgraciadamente necesario en El Salvador. Llenan un hueco que no ha podido llenar al Estado u otras instancias. Así que me pregunté, ¿qué clase de hueco no ha podido llenar el gobierno? No, a ver, ¿cuál? ¿El de entregar, repartir, el de ser sicariato? ¿Cuál vacío es el que no ha podido llenar? No lo entiendo. Y en esa medida se han vuelto en este momento, si quitas a las pandillas, desgraciadamente habría una crisis social. Cumplen una función, una función macabra y terrible y todo lo que quieras. Bueno, ahí lo tiene usted. Y entonces a esas son las palabras que el presidente Bukele le atribuye cuando le dice esta basura, sobrino de un genocida, dice que las pandillas cumplen un rol social. Yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que dice el periodista, ¿sabe? Porque yo no consigo cómo es que usted le va a decir, por ejemplo, al Medio Oriente y los del Medio Oriente que le fueran a decir Irak, Afganistán y todos estos países de acá que le digan a Estados Unidos, no, no toques a Osama Bin Laden porque nosotros no podemos vivir sin él porque esto es parte de nuestra cultura y él juega una función social. que le dijera a Pablo Escobar que no se podía tocar, que Colombia le dijera, no, 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 no hagan nada con Pablo Escobar. Él cumple una función social que el gobierno no puede llenar. O que le dijeran a los nazis, miren, no toquen a Hitler o que le hubieran dicho así porque él cumple una función social. No sé, o a Mussolini aquí en Italia que saben que terminó quemado ahí en la plaza que le hubieran dicho a los italianos, no, no, no toquen a Mussolini porque es un gran delincuente que cumple una función social. O sea, son cosas un poco extrañas como intentan defender lo que es indefendible. Ahora, yo le pregunto a usted y déjeme en los comentarios, ¿cree usted que basura es el término ideal para llamarle a un periodista que dice que las maras cumplen una función? Déjeme abajo en los comentarios. Muchas gracias por todo. Este es tu canal, La Nueva Revolución de El Salvador.